Me siento muy satisfecho porque no esperaba menos que esto, puesto que yo he puesto mucho de mi parte para que el queso de bula se reconozca tanto aquí en Mérida como en otros lugares de la República. Adiós Apolito, el creador de la Marquesita. Vicente Mena Heredia, mejor conocido como Apolito, falleció este martes a la edad de 91 años. Él fue el creador de la muy reconocida Marquesita. Ante este hecho, vecinos del barrio de Santiago, donde se encuentra la primera sucursal de Helados Apolito, fundada por su abuelo, aseguran que la tradición permanecerá. Sus hijos los siguen, tienen hijos que ven a la venta, ya tienen años que están acá en Santiago y eso no muere, son leyendas. Deja un importante legado, las Marquesitas con su sabor único, que son conocidas nacional y hasta internacionalmente. Realmente me gusta el sabor que tienen las Marquesitas y las combinaciones que se pueden llegar a hacer con ellas. Es algo muy típico de toda esta zona de acá de Yucatán, entonces sí, sí es algo único de acá. No hay duda de que es un hecho triste y de que se le extrañará mucho. Es una tristeza que el creador Polito nos haya dejado, pero la vida es así, es ley de vida, así es que tenemos que seguir caminando, pero Polito, buen viaje, que Dios lo bendiga, en el camino que estamos en acción. Descanse en paz, Don Polito, que su legado permanecerá por siempre.